Finalizó el torneo de fútbol plus 40 del barrio La Floresta con balance positivo para la organización. No, balance positivo, excelente. De por sí, pues los equipos que terminaron esta gran final demostraron calidad y buen fútbol. Eso es lo que queríamos desde un principio. La escudería derrotó 1 por 0 al equipo de droguería Reina y se llevó el título. El gol del campeón fue obra de Rolando Inestrosa. Excelente, digna de lo que queríamos nosotros. Dos equipos grandes, tuvieron los dos equipos para ser campeones. Desafortunadamente siempre tiene que haber uno y bueno, ganó la escudería con un gol, un buen golazo del amigo Rolando Inestrosa. Yo quería primero felicitar a la organización. De verdad que es el primer torneo que organiza el amigo Leonardo Muñoz. Y de verdad que como lo dije ahorita en el entretiempo me le quito el sombrero. Y una vez más la escudería obviamente por ser campeón vamos a participar del segundo torneo. Pero sí quiero felicitar primero al equipo del Combo de Muñeco porque llegar a estas instancias finales en una exigencia. Porque este campeonato tiene muy buenos equipos, quedaron muy buenos equipos atrás y llegar a la gran final fue gratificante. Pero sobre todo felicitar a la escudería Fútbol Club porque para nadie es un secreto que en este campeonato empezamos desde abajo. De hecho Pocho nosotros pasamos a la segunda ronda de último. De Hoguería Reina, un equipo que durante el desarrollo del campeonato siempre ocupó el primer lugar. Pero en la finalísima no pudo. El fútbol es de ganar y perder, nos tocó perder. Pues teníamos el equipo con la expulsión del arquero nos afectó mucho el equipo. Pero salimos adelante, salimos adelante, pero tenía que haber un ganador y ellos lo consiguieron. La organización ya prepara lo que será el torneo de fútbol de fin de año.